Pido siempre a Dios que me permita ver la belleza interior de cada persona por encima de los filtros y máscaras. Creo que es momento de definir la belleza humana a través de las acciones palabras, generosidad, bondad y compasión. Gracias arroba canigarcia por permitirme ser parte de este movimiento tan poderoso que nos permite aceptarnos y amarnos tal como somos, dijo. Edit post. Edit post. Edit post. Edit post.